Bien, místicos, acá estamos para iniciar bloque número 1 del entrenamiento 9 de Néstica Andrea en Casa. Como les dije, luego de entrar en calor a tener listos bastón, colchoneta y dos botellas o mancuernas con agua. Vamos a hacer en este bloque, tanto en este como en el próximo, un minuto de trabajo aeróbico por dos minutos de fuerza de tren superior, de tren inferior, también de abdominales y espinales. Comenzamos con el primer minutito aeróbico muy fácil, van a sostener el bastón todo el tiempo adelante a la altura de sus hombros y con una pierna van a llevar rodilla al pecho. 30 segundos y a los 30 cambiamos de pierna. Para darle un poquito más de intensidad lo que van a hacer es saltarlo, ¿sí? A tratar de acercar la rodilla al bastón lo más que puedan durante 30 segundos y yo les indico el cambio de pierna. ¡Listos! ¡Largamos! ¡Va! ¡Arriba! Los que no quieren trabajar con impacto, subo y bajo, subo y bajo, que sea un movimiento elérgico para que el trabajo sea bien aeróbico. Continúen ahí, ¿eh? No paren, no paren. Sigo. 10 segundos. Bien. No aflojaré. Cambio de pierna, subo y bajo. 30 segundos. El bastón nos mantengo firme adelante. Sigo. Vamos que quedan 15. Se termina, se termina. No estoy mintiendo para los que me tratan de mentirosa. Bien. Aflojamos. Bien. Nos vamos a arrodillar en la colchoneta. Una pierna adelante, la otra atrás. Vas con sobre los hombros y desde acá. Subo, pierna adelante, subo, la de atrás. Subo, pierna adelante, subo, la de atrás. Tres. Largamos. 30 segundos. Subo y bajo. Los más roditos lo que van a hacer es estocada fija, rodilla. Estocada fija, rodilla, ¿sí? Lo mismo para los que tienen problemas de rodillas. Pasamos a este nivel un poquito más tranquilo, menos intenso. Sigo. Rodilla al pecho. Contrayendo el abdomen para que no pase justamente eso, ¿eh? Cambio de pierna. Va. Mantengo el torso firme. Tres. Mucha contracción abdominal para cuando elevan la rodilla el torso no se vaya hacia el costado. Sigo. Cada uno a su ritmo. Aflojamos. Bien. Dejamos el bastón. Tomamos las botellas o mancuernas. Dejamos. ¡Uy! Adelante la pierna que quedó. Apoyan el torso sobre el muslo y durante un minutito vamos a alternar. Vuelos posteriores y remo. Largamos. Va. La espalda recta. Recuerden no estar en esta posición, ¿eh? No. Estiro la columna. Trato de erguirla. Mantengo la vista en el piso. Tomo aire. Cuando estoy abajo, exhalo arriba. Sigo, ¿eh? Quedan 20 segundos. Después de estos 20 segundos repetimos el primer minuto aeróbico llevando rodilla al bastón. ¡Uh! Fuerza. Se termina. Una más. Aflojo. Dejo las botellas. Tomamos nuevamente el bastón. Repetimos. Rodilla al pecho. 30 segundos con cada pierna. ¡Va! Recuerden que la intensidad se la dan ustedes con el impacto o no que impongan al trabajo, ¿sí? Lo pueden hacer acá. Lo pueden hacer acá. Como también lo pueden hacer mucho más intenso, ¿eh? Eso depende del nivel de entrenamiento de cada uno. Cambio de pierna. Sigo. 30 segundos. Los que tengan problemas de tendón de equilibrado, en mi caso, también bajen el nivel de impacto. Sigo, sigo. Se termina. Sigo. 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 Vejo el bastón. Van a acomodar las botellas separadas más o menos al ancho, un poquito más del ancho de cadera. Van a adoptar la posición de puente. Los que no juegan con manos lo van a hacer con antebrazos. Sigo. Desde acá. Sigo. Sigo. Pasando por arriba de la botella. Y vuelvo. Sigo. Un minutito. Largamos. Pa. Sigo. 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 sobre el arco lumbar, mucha contracción, bien, aflojamos, nos vamos a acostar, boca arriba, vamos a flexionar las piernas a 90 grados, contraigo el abdomen para aplastar la cintura contra el piso, y desde esta posición, abro y cierro, a la altura del pecho, sigo, contraigo muy fuerte el abdomen para que no suceda esto, no tiene que haber ni un hilito de luz entre la espalda, entre la cintura y la colchoneta, contraigo el abdomen y aplasto, cuando tiene que pasar la mano, entre la cintura y el piso, tomo aire arriba, exhalo abajo, bien, cortitas me quedo abajo, reboto, subimos, abajo reboto, subo, una más, reboto abajo, bien, aflojamos, nuevo minuto aeróbico, vamos a correr la colchoneta, van a colocar el bastón en el piso, y una botella a cada lado, más o menos separadas, un poquito más de un metro de distancia, entre botella y bastón, igual lo pueden ir modificando a medida que hagamos el ejercicio. Me paro, con un pie a cada lado del bastón, desde acá voy a hacer burpi, salto, busco botella, busco botella y vuelvo a empezar. Que cueste llegar a las botellas, en el primer intento calculen y después las corren la última, así, entonces, burpi, salto, distinto otras veces en el burpi, cuando saltan llevan brazos hacia atrás, toco y toco, listos, largamos un minuto, yo muestro la variante para los que no pueden saltar, bajan, bajan, estiran, vuelven arriba, tocan y tocan, manos, estiro, vuelvo, toco y toco, ¿sí? Variante para los que no pueden impactar. Continuamos. Cada uno a su ritmo. Yo voy a ir alternando, algunas con impacto y unas sin impacto, ¿eh? Por si se olvida, para ir pisteando. Sigo. Ya sé que más de vos no me va a tardar por esa palabra que acabo de decir, pistear. Vamos, Jesús, taquina. Últimos segundos. Bien. Tomamos bastón. Lo vamos a llevar. Detrás de los hombros. Pies separados un poquito más del ancho de cadera con las puntas levemente hacia afuera. Vamos a hacer sentadilla. Llevando brazos arriba. Cola atrás. Un minuto. Largamos. Va. Para que les resulte muy dificultoso a nivel hombros, llevar el bastón atrás. Vamos a hacer desde las clavículas. Arriba. Arriba y vuelvo. Recuerden cola atrás, no rodillas adelante, ¿sí? Cola atrás. Sigo. Vean, 30 segundos. Vean, 30 segundos. Tiro arriba. Exhalo abajo. Y bien. Por ejemplo. Sigo. 10 segundos nada más. Última Aflojamos, bien Tomamos las pesitas O botellas Nos vamos a arrodillar en la colchoneta Una pierna adelante y otra atrás Palmas al frente Subo y cruzo Derecha atrás Subo y cruzo, derecha adelante Una y una Largamos un minuto de trabajo Va La intensidad en este ejercicio La impone el peso Así que Si consideran que Perdón, casi más agumino para el vivo Si consideran que es mucho peso O se tensa mucho el cuello Deja las mancuernas Como hay de abajo Sopla arriba Eso que me acaba de pasar a mi Es Muy probable que suceda Así que estén muy atentos cuando dejan el bastón En el piso Vamos a hacer cosas que terminamos con un accidente Sigo Después de esto volvemos al minuto de burpi Con las botellas Se terminan Se terminan Se terminan Aferno Bien Corremos la colchoneta Acomodamos Una botella de cada lado Separadas más de un metro Del bastón Vamos Minuto de burpi Largamos Va Salto Toco Y toco Recuerden Los que quieren trabajar sin impacto Manos al piso Estiro piernas Flexiono Toco Y toco Perdón Perdón Para los que no pueden apoyar las puñecas Que sé que hay para alumnos que no pueden Cuéntanos Uno Dos Tres Toco Toco Para vos me adifiquen Uno Dos Tres Toco Toco Siempre en la diante Nunca hay excusas para quedarse parados Última Aflojamos Muy bien Volvemos a la colchoneta Vamos a hacer Puente o plancha Como lo llaman algunos Puente o plano o plancha Van a colocar la colchoneta De perfil a la pantalla Donde estén mirando la clase Vamos a sostener Durante un tiempo Pero yo voy a ir Indicando cambios Los que pueden incorporarlos Se suman Los que no Que les resulta muy dificultoso Se quedan Manteniendo La posición Sin movimiento ¿Estamos? Atentos Porque Voy a ir dando cambios Constantemente Comenzamos Con antebrazos Y punta de pies Mantengo Mucha contracción abdominal Glúteos Piernas Sigo Subimos A manos Mantengo Mantengo Bien Van a separar Las piernas Los pies Nos han dicho Bastante más Del ancho de cadera Sin quebrar la cintura Mucha contracción abdominal Juntamos Bien Un brazo Al costado del cuerpo Cambio Cambio de lado Evitando Girar el torso Hacia afuera Bien Bien Apoyo Bajo Los antebrazos Llevo rodillas Hacia los hombros A un lado Y al otro Fuerza Fuerza La panza Contraigo El abdomen Me quedo Arriba Subo Las manos Topo Hombro Con mano Contraria A un lado Y al otro Sigo Sigo Vamos que se termina Mantengo Abajo Últimos segundos Bien Bien Tienen ocho Aflojamos Muy bien Dos minutitos Dos minutitos Sin pausa Último ejercicio De este bloque Colocamos el bastón Detrás de los hombros Flexiono rodillas Rodillas flexionadas Colas adentro Voy a bajar Con la espalda Bien derechita Y subo Torso erguido Y subo Un minutito Largamos Para todo el mundo Igual Toda la tensión Cuesta en la espalda En mantenerla Bien erguida Para que trabajen Los espinales Que no suceda esto ¿Sí? Si tienen Un espejo Donde se reflejen Perdón Un vidrio Donde se reflejen O un espejo Donde se puedan observar Mírense de perfil Y corrijan la postura Cuando bajo Trato de dibujar Una línea recta Desde la cola Hasta la cabeza Sigo Mantengo abajo Me quedo Uno Dos Tres Arriba Recuerden Recuerden Cuando llegan Arriba Bien Col adentro Péngase adelante Uno Dos Tres Col adentro Péngase adelante Tres Una más Tres Aflojada Bien Terminado este bloque Reinician el video Lo hacen por segunda vez Ya tenemos un volumen De 30 minutos De trabajo ¿Sí? Dos series de este bloque Y nos vemos en el Loque número Dos